bueno amigos mire este es el cubo que uso esto era de una lavadora y aquí es donde este horneo los este los rotores para los generadores en esta parte aquí va el aquí le instale el quemador así es como hago aquí los horneados de para los rotores y motores ya que está prendido el el quemador entonces le pongo estas en las tapas acomodo el rotor le puse una placa abajo para que caiga el barniz entonces ya lo sé yo con con dos tapas para que vaya este subiendo la temperatura así es como hago los trabajos aquí en mi ciudad